Hola, muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva videocrítica en la que vamos a comentar una película coreana, un thriller coreano interesante, ¿vale? Que es The Gangster, The Cop, The Devil, ¿vale? La sinopsis dice Un jefe de la mafia y un oficial de policía responsable de un sanguinario comando tendrá que dejar a un lado sus diferencias para unirse en la persecución de un asesino en serie de nombre K, ¿vale? Ok. Esta es la sinopsis de esta película que, como ya digo, interesante, ¿vale? Ha estado en el Festival de Sitges, ha ganado uno de los premios, ¿vale? Del público del Festival de Sitges, o sea, está siendo bien acogida, pero bueno, vamos a comentar, venga, entramos ya directamente. Cosas positivas de esta, The Gangster, The Cop, The Devil, ¿vale? Creo que la realización de la cinta por parte de Lee Won Tae tiene pequeños matices a nivel de cámara, de composición o de montaje que son bastante positivos, ¿vale? Tiene personalidad. Por ejemplo, los movimientos de cámara a la hora de construir secuencias elaboradas descriptivas, como orquesta, por ejemplo, la escena del karaoke, ¿vale? Hay una escena en un karaoke a lo largo de esta película que es bastante interesante. Y el asunto respecto a esto de que tenga personalidad es que no tiene tampoco muchos más trabajos anteriores a este. Man of Will es uno que he encontrado por ahí, pero no me sonaba para nada. Y eso que sigo un poquito el cine coreano. Por lo que yo creo que habrá que seguirle, porque tiene pocas películas, tiene pocos proyectos todavía, y a ver cómo evoluciona o si se estanca, ¿no? También hay que decirlo. De cualquier manera, dirige este thriller, ¿vale? De una manera enérgica y trepidante, dotándolo de bastante funcionalidad. O sea, es un buen thriller, ¿vale? O sea, te agarra a la silla, te es entretenido, ¿vale? Es difícil aburrirse con esta película. Vamos a pasar a hablar de otro de los puntos fuertes que creo que tiene esta de Cobb, de... No, de Gangster, de Cobb, de D-Bot, ¿vale? Que es la escenografía, las localizaciones y el arte, ¿vale? Entre ellos dentro del apartado artístico, el vestuario. De esta película, todo ello está muy cuidado. Para los espectadores menos acostumbrados a cine coreano, está próximo dentro del modelo de cine de acción, thriller, a John Wick, ¿vale? Un apartado artístico. Mientras que, a los que sí sigáis cine coreano, a mí me recuerda, pues por ejemplo, a The Villanes, ¿vale? O La Villana, que fue como se tituló aquí en España. Aunque hay que decir que esta de Gangster, de Cobb, de D-Bot, yo sí creo que sí está sensiblemente por encima respecto a esta La Villana, ¿vale? En el apartado artístico. Tiene algunas composiciones en las que se maneja muy bien todos los elementos de la escena a nivel de color. El color está muy presente, ¿vale? Es cierto que tampoco le buscan dar muchísimo significado, es decir, asociar colores a determinados mensajes y tal. Pero sí hay alguna que otra intencionalidad, ¿vale? Y está guay, está chulo, ¿vale? Está chula la foto y el arte de esta peli. Luego, por comentar, otro aspecto positivísimo es Madoseok, ¿vale? La Roca Coreana. O Don Lee, que también hay gente que lo conoce por ese nombre. O sea, es un actor de acción coreano que es una delicia. O sea, si necesitas un coreano que reparta estopa, este es el mejor que puedes contratar. O sea, a este señor le quiero en todas mis películas acción coreanas. Me encanta, ¿vale? Y ahora ya vamos a pasar a hablar de cosas negativas, ¿vale? Lo primero, el guión, ¿vale? Sin estar mal, fuerza mucho las situaciones estas que mantienen entre la tríada de protagonistas. Que son el gánster, el poli, ¿vale? Y el diablo, se podría decir. Y sobre todo, lo que a mí me chirría de esto es que siendo una tríada de protagonistas, al final es más como una booty movie. Entre el gánster y el poli, ¿vale? Que al final, pues por circunstancias, se van a acabar relacionando con este diablo, ¿no? Y sobre todo, pero el diablo va como muy libre, ¿vale? Va muy libre, va un poco a su rollo, pero hace cosas ahí en la película que hace que la trama avance. A ver, esto tampoco está muy mal, pero yo sí creo que desemboca en situaciones que no se entiende muy bien. Sobre todo a nivel de mensaje me resulta algo contradictorias y que sí pueden llegar a parecer algo inverosímiles. Por comentar así un poco por encima, ¿vale? O sea, a grandes rasgos para no destripar nada. Cuando desarrollas a los personajes de una manera, a lo largo de tu película, de una manera continuada, y al final de la película les das una conclusión contradictoria o diferente a lo que el desarrollo venía entreviendo, debes meter algún evento que los haga cambiar o evolucionar sustancialmente. Y esto es algo que yo creo que le pasa a algunos de estos personajes de la triada y que al final no acaba por materializarse de esta manera, ¿no? O sea, no hay mucha explicación por ahí, por ese aspecto. Entonces, como ya digo, esto tampoco creo que sea algo súper negativo para lo que la película iba buscando, lo que la película quiere hacer, quiere transmitir al espectador, porque lo que sí parece evidente es que pretende maximizar el entretenimiento o la pulsión visual, ¿vale? El ser atrayente a nivel visual, el tener una trama atrayente también a nivel diegético, pero que al final no se materializa en un mensaje que puedas decir, pues una moraleja bonita, pues como hemos estado comentando en otras obras, ¿vale? De las que hemos analizado aquí. En cualquier caso, esto no está en esta película, pero tampoco es algo que yo creo que le hiciese falta. Por comentar también cosas más negativas esta vez en relación a los actores, hemos hablado de Mado Seok, es el gángster, para mí está tremendo, o sea, hace el papel que tiene que hacer. Ya está, el señor que reparte toñas. Luego, el poli, ¿vale? Que lo hace Kim Mu Jeol, creo que está correcto, pero creo que el diablo, que lo interpreta Kim Sung-kyu, ¿vale? No se encuentra a la altura de las circunstancias, pero no por culpa del actor, ¿vale? Creo que esto está bastante apoyado por el guión de la película, que interpreta a este villano de una manera muy ridícula, se podría llegar a decir. Creo que caricaturesca era la palabra que estaba buscando, que no me salía, ¿vale? Sobre todo porque le retratan como un incoherente loco, ¿vale? Hacia el tramo final de la película, cuando yo creo que la postura que iba tomando la película al principio y en la mayoría de su desarrollo, como venía comentado, por ejemplo, en el punto anterior de cosas que no me gustaban, era la de un psicópata, un sociópata, mejor dicho, que era un calculador y que lo tenía todo bajo control, ¿vale? Incluso obsesivo. Entonces, yo creo que cambian bastante, modulan mucho la imagen de este diablo a lo largo de la película en función de las necesidades del guión. Y yo creo que al final esto, pues, perjudica, obviamente, la actuación y la credibilidad que puede llegar a tener, pues, este personaje interpretado, como ya decía, por Kim Sung-kyo. Entonces, yo creo que, esto como última cosa negativa, y luego ya pasamos a dar las conclusiones, que quitando un par de secuencias originales que tiene, ¿vale?, este thriller, no dista tampoco muchísimo lo que nos ofrece respecto a otras películas, y digo aquí del género, pero del thriller coreano, ¿vale?, más en concreto. Creo que tampoco es especialmente original, simplemente está bien realizada desde el punto de vista de cámara, fotografía, arte, y tiene, pues, el gran apoyo que es tener a Mado Seok como protagonista. Entonces, como conclusión, ¿vale?, para finalizar ya. Un thriller bastante funcional, pero que desecha las oportunidades que tiene para transmitir cualquier tipo de mensaje. Se centra mucho más en la experiencia visual, en el entretenimiento, incluso, en favor de este mensaje. Y para favorecer, por supuesto, también a el ritmo de la película, que es muy frenético, es una película que te engancha, eso sí. Y por todos estos motivos, es que se va a llevar... ¡Uf! No, 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 nos hemos calentado. Tres manos y media. Tres manos y media. ¿Vale? Y con todas estas cosas dichas sobre The Gangster, The Cop, The Devil, me voy a despedir de este vídeo, ¿vale? Recordándoos que si os ha gustado, le deis a like, lo compartáis con vuestros amigos, amigas, que me dejéis en cualquier cosa, en comentarios, ¿vale? Si habéis oído hablar de esta película coreana, películas coreanas, pues también de thriller, que se os puedan asemejar a esta de Gangster, The Cop, The Devil, yo he dicho, por ejemplo, a la villana, vuestra película favorita de cine coreano, lo que queráis, me lo dejáis por ahí, yo contesto a todo. Suscribirse o morirse a este canal, por supuesto, pasarse por el stream y nos vemos en el siguiente vídeo.